Bueno, en la reunión de Cabildo efectuada el viernes anterior aquí en Río Verde, todos fuimos testigos mediante las imágenes que le presentamos de una lamentable situación. Una de las regidoras se disculpa y dice, tuve que actuar así, demostrándole, porque había sido amenazada por la regidora de Encuentro Social. Tras el zafarrancho del viernes por la tarde, en la sesión de Cabildo, donde la regidora del Partido Verde, María de los Ángeles Gómez, declaró que exhibió los malos manejos de su compañera Luzalera Hernández Tenorio de Encuentro Social, dijo, lo hizo porque recibió amenazas. Realmente me exalté y sí, si aceptamos que en un momento dado perdimos hasta cierto punto el control, porque tenemos que decirlo así, es precisamente cuando observamos que en una de las sesiones la compañera, cuando encontramos esa documentación que la involucraba directamente y le pedimos, o sea, como compañeros, ¿qué relación tiene usted con esto? Ninguna. Entonces, cuando le dijimos, pues denos una información acerca de esto, nos dijo textualmente, usted es la que tiene que dar una respuesta de esto, usted tiene que responder por esto. Cuando eso sucede, a mí me alarmó mucho, porque, bueno, ¿de qué me está acusando? Pues de que usted se llevó los expedientes a su casa y usted tendrá que responder, porque la voy a demandar, me lo dijo textualmente, penal, ¿sí? Y políticamente, por haber utilizado mi nombre, ahí fue donde a mí en lo personal, pues digo, oye, ese tipo de personas dentro del ayuntamiento, a ver, que tú me quieras chamaquear metiéndome un documento, pues es una tentación, que de repente dices tú, cualquiera puede sufrir, ¿no? Que no debería de ser, menos en el ayuntamiento. Pues si me metes un documento y tú te das cuenta que lo estoy descubriendo, bueno, pues agarra tu documento y retírate en santa paz. Pero no, 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 exacto. Lo asumimos, lo entendemos, se retira, y si quiere concursar la personita bienvenida, se concursa, pero sin estar ella, ¿por qué? Porque hay conflicto de intereses. Eso era lo único que queríamos, ¿no? Al final, cuando ella se ve descubierta, nos acusa y nos amenaza concretamente, ¿sabe qué? Nos vamos a ir con todo el peso de la ley. Esto se va a demandar política y penalmente. Eso a mí sí me preocupó, porque eso es, vamos a hablar de mucho más fondo en una persona. Bueno, pues vámonos con la siguiente información. Segundo cambio de dirección de un director en la administración del licenciado Guillermo Mendieta Méndez. El presidente municipal, Guillermo Mendieta Méndez, dijo que se encuentran pendientes al trabajo que realiza cada uno de los funcionarios, calificando su eficacia en el trabajo. Al no dar lo que se les está pidiendo, tienen que retirarse de la administración. Así es, bueno, comentarle a la ciudadanía que estamos atentos en el trabajo de todos los servidores públicos, desde los directores hasta la última persona que ocupa el escalafón dentro del ayuntamiento. Estamos revisando la eficacia, eficiencia en el trabajo. Y, pues bueno, efectivamente estamos haciendo algunos cambios, tanto en direcciones como en la cuestión administrativa. Yo siempre lo he dicho, yo tengo el respaldo y respondo por mis trabajadores, los directores de área, pero siempre les he dicho, yo quiero el mejor servicio a la ciudadanía. Por lo tanto, nadie es eterno en esto. Nadie tiene asegurado que van a continuar durante los tres años. Si no hay un compromiso con la ciudadanía fernandense, simple y sencillamente va a haber cambios. Y el día de hoy, pues bueno, tenemos dos cambios importantes, lo que es la UBR y lo que es el Departamento de Deportes. Y, bueno, eso es en las direcciones. Hay otros puestos administrativos al interior que también estamos haciendo algunos movimientos. Alfredo Ríos Ocampo, el chino Ríos, es el nuevo titular del Departamento de Deportes, quien conoce de deportes y es fernandense. Y, bueno, en lo que es el Departamento de Deportes, el señor Alfredo, mejor conocido como el chino, es un fernandense que siempre ha estado en la cuestión de deportes. Y, bueno, son cambios normales, naturales, que en toda administración se deben de hacer para darle mayor eficiencia a los servicios que damos aquí en el Ayuntamiento de Ciudad Fernández. Bueno, y lamentablemente hace un par de meses fue cerrado el asilo La Divina Providencia, se llamaba, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, San Francisco. Perdón, perdón, La Divina Providencia. Acá no, no, no. San Francisco de Asís, en Puente del Carmen. Hay uno de los personajes que habitaba el lugar, Viva Villa, conocido por todos nosotros, pues nos preguntamos a dónde quedó. Vea usted. Después de que se dio a conocer el cierre del asilo en el Puente del Carmen, se especuló que uno de los personajes rescatados por la pasada administración había vuelto a la calle. La coordinadora del DIF municipal, Olga Gutiérrez, aclara que por cuestiones ajenas a ellos se cerró esta casa y que dicho personaje denominado Viva Villa está resguardado. Nosotros ahí teníamos canalizados tres ancianitos, los cuales fueron canalizados al asilo Divina Providencia. Es el caso del señor Villa, que ahí se canalizó al Divina Providencia. Inclusive, por ahí, no sé, hace poco que se le brindó la atención del servicio del doctor en rehabilitación que les fue a dar la consulta. El señor estaba muy bien atendido, en ningún momento se le dejó de ir. La cuestión fue que el señor, pues, ya presentaba un problema de alcoholismo de mucho tiempo. Creo que, por lo que declaran las madres, el señor estaba un poco agresivo y, pues, ahí ya estaba en riesgo la demás situación de los demás ancianitos. El señor se entregó al DIF y nosotros hacemos entrega a los familiares. Al día siguiente que se entrega a los familiares y firman carta de responsabilidad, me comentan que aparece por ahí el señor Villa en situaciones muy tristes. que, la verdad, otra vez tuvimos que retomar e ir con los familiares y hacerlos conscientes de que, pues, no podemos, hay personas, todo ese tipo de personas, digo, tienen que responsabilizarse de los adultos mayores. Y, sin embargo, de todos modos, se dio el apoyo, se canalizó al asilo de San Siro. Y, bueno, mire, este, el ingeniero Juan Pedro Yañez ya levantó la mano, dice, quiero de nuevo presidir el Revolucionario Institucional en Ciudad Fernández. El ingeniero Juan Pedro Yañez Carvajal dijo que se encuentra en espera de la convocatoria a presidente del Comité Municipal de su partido, el PRI, con la finalidad de inscribirse como aspirante a este cargo. Bueno, pues, efectivamente, yo creo que vamos, estamos esperando los tiempos y las formas a ver cómo viene la convocatoria para poder participar. Yo creo que estamos esperando que nuestro presidente del partido, el profesor Martín, pues, nos dé fechas para Ciudad Fernández. Ciudad Fernández es uno de los municipios que se van a cambiar, que viene el cambio del presidente. Y, efectivamente, queremos participar por bien de nuestro partido y poder seguir sacando los avances y las encomiendas que se nos vienen para este 2018. Dijo que Ciudad Fernández necesita continuar siendo gobernado por el PRI y recuperar los espacios que fueron perdidos, pero, sobre todo, conciliar el trabajo del presidente municipal y convencer a la gente que el PRI es la mejor opción. Yo creo que, pues, seguir gobernando en Ciudad Fernández y recuperar los espacios que se perdieron en la zona media, yo creo que hacer un trabajo conjunto para poder hacer eso y, sobre todo, pues, lo más importante que viene que es el cambio de la presidencia de la República. Yo creo que en este 2018 necesitamos consolidar el trabajo de nuestro presidente municipal, estar al lado de él para poder ayudarlo y que pueda sacar y convencer a la gente de que el PRI sigue siendo la mejor opción. Se buscará la unidad. Es lo ideal para que el PRI se continúe fortaleciendo. Bueno, hasta ahorita no se ha oído nada, pero yo creo que sería lo ideal sacar una candidatura de unidad y buscar con las corrientes que, al final de cuentas, se quedaron en el PRI y que son las que debemos de buscar para que el PRI se siga fortaleciendo. Platicamos con la directora del Hospital General de Río Verde, la doctora Susana Orduña, quien dice que una de las prioridades más importantes de infraestructura, indiscutiblemente, que es el colector de aguas negras de dicho nosocomio. La directora del Hospital General de Río Verde, Susana Orduña Torres, dio a conocer que es urgente el colector de aguas negras en las inmediaciones del Hospital General de Río Verde. En cuanto se termine la última etapa de este nosocomio, aumentarán las descargas de agua, por lo que se busca y el colector se construya antes de que termine la obra. Desde noviembre, pero ahorita donde hemos encontrado mayor eco a nuestra petición es con la diputada Fabiola Guerrero. En las últimas prácticas que hemos tenido con ella nos dice que ya ha gestionado el recurso para que se empiece a hacer la obra. ¿Por qué es muy importante esta obra, doctora? Pues porque ahorita de por sí ya con las descargas pluviales que hay con la torre que se incrementaron por el número de camas, ahora que se termine la cuarta etapa todavía se van a incrementar más las descargas. Entonces va a haber una sobrecarga de agua en el drenaje y eso puede hacer que las aguas negras se regresen al hospital y haya contaminación en los quirófanos, en las salas de neonatos, en las salas de hospitalización. Entonces por eso sí se requiere que haya una adecuación. Sí, ya. Por eso nosotros lo que quisiéramos es que esa obra se concluyera antes de que se terminara de construir aquella etapa.